Música Bueno, como bien, nos vinimos, estamos frente a la Plaza de la Junidad de Ciudad Nieva, perdón, Sofía Sirena, Eleonora Cornejo, Dalara, Mayórica de Autor, así se llama, así se llama el proyecto. Y miren cómo les saqué la información, que sé que hace tres años que son socias y trabajan juntas. Así es, hace tres años comenzamos con el proyecto, bueno, hace mucho que venimos con el tema de la cerámica, como estudiando, haciendo cursos y hace tres años decidimos lanzarnos con todos. La Mayórica es un producto que nos encanta, es una técnica, se utiliza una técnica milenaria muy buena y en base a eso nosotros decidimos darle una vuelta de tuerca. Dar una vuelta de tuerca, me contabas un poco la historia, sería muy ladrón que la diga yo, porque me la contaste vos de dónde viene la Mayórica. Contame un poco y contame de la técnica puntualmente que se utiliza. La Mayórica viene de los moros, cuando los moros invaden España la trasladan ahí a la técnica y cuando los españoles vienen a América la traen. Y nosotros lo que hacemos es tomar esa técnica que se llama la técnica de la cuerda seca y explotarla, llevarla a su máximo potencial, o sea, lo que buscamos es crear nuevos diseños que por ahí son más disruptivos que la Mayórica que se ve comúnmente. O sea, como que hay una Mayórica tradicional. Exactamente, hay diseños que son muy clásicos, que vienen hace siglos y colores también como muy clásicos y bueno, nosotros decidimos que aparezcan colores nuevos, más vibrantes, más shocking y bueno, en realidad hacemos como todo, ¿no? Hacemos la clásica, pero también esto nuevo que a la gente le gusta mucho, la nueva propuesta, digamos. Claro, como que puede ser una Mayórica, se ve un mandala, Charlie García o frases. Así es. Que lo hace diferente y ¿cómo van surgiendo esas cosas nuevas? O distintas flores, que no sean las clásicas, ¿cómo van surgiendo? Mucho es creatividad y tiempo de diseño de nosotras y también muchos pedidos de la gente. Hacemos como un mix, por ejemplo, el Charlie García fue un pedido de un chico soltero que quería agregar un poco de onda a su casa de soltero y después todo lo que es murales y la introducción de colores distintos a los clásicos ya es como intervenciones nuestras. Bueno, ¿y de qué forma las pueden contactar y aparte de acá ver un poco lo que ustedes hacen, hacerle encargo, no sé, de alguna dirección hasta un mural de Mayórica que no es lo mismo que un mural, no sé qué, pintado, por ejemplo. No, 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 lo que tiene de bueno, a diferencia de lo que puede ser un mural pintado que también son muy lindos, es que la Mayórica está sometida a una temperatura de más de mil grados en la cocción, entonces eso hace que soporte la lluvia, el calor y no se alteren los colores ni las propiedades. Entonces vos lo podés poner en un exterior y va a mantener los colores toda la vida, digamos. Ah, buenísimo. Bueno, ¿y cómo las encuentran? ¿Redes sociales? Sí, trabajamos mucho por redes sociales, en Instagram y en Facebook somos Talara Mayórica y tenemos página web también, talara.com.ar, ¿no? Sí, estamos seguras. Sí, 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 sí. En Instagram es Talara Mayórica, igual que en Facebook. Bueno, esa es entonces la forma de contactarlas y ponele si llegan a Jujuy y andan por Ciudad Nieva y quieren conocer el espacio donde hay claramente un showroom y ustedes están trabajando, haciendo sus cosas, ¿a dónde se tienen que llegar? Bueno, nosotros estamos frente a la plaza de Ciudad de Nieva, a Paricio, al 500 y generalmente es vía... nos encuentran por las redes y recién vienen acá, muy poca gente llega de visita inesperada, digamos, pero sí se puede. ¿Sí se puede? Entonces, bueno, están todos invitados. Bueno, chicas, buenísimo lo que hacen entonces Talara Mayórica Reductor, así la encuentran en Instagram, en Facebook y en la página y ahí deciden lo que quieren y si quieren encargar algo, también le mandan un boceto o algo y ustedes se lo... Exactamente. ¿Y qué supuestamente? Sí, sí. Trabajamos mayormente nosotros con la web. Ajá. Bueno, casi todas nuestras ventas son a través de web, así que estamos como cancheras con ese tema. Bueno, Leonora me dijo que sos alumna Minca, ¿no? También, las dos. ¿Las dos? Las dos somos alumnas Minca. Fuimos alumnas. Ya está, ya regresamos. Ya hace dos años hicimos Minca, excelente, espectacular, una experiencia muy buena. La verdad que sí. Nos sirvió para entrar de lleno al mundo de emprendedores, porque nosotros veníamos de parte... Bueno, éramos profesionales, teníamos nuestra profesión y no sabíamos mucho de lo que era emprender, así que nos recibió. Bueno, entonces con la gente de Minca y todo, bueno, Leonora, Sofía, muchísimas gracias por recibirnos acá y tremendo lo que haces, Ana. Felicitas. Muchas gracias. Gracias.